Bueno, pues continuamos aquí con España a vueltas en Distrito TV con la primera de las entrevistas del día. Hoy una entrevista interesantísima con alguien que ha escrito este libro. María Azlor, una vida entre las dos Españas. Muy buenas noches doña Margaría Alonso. Buenas noches don Luis, un placer estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Y me contactó doña Margaría para enviarme esta novela, que en realidad no es una novela. Es decir, cuando hablamos de novela histórica, pues uno tiende a pensar en un autor que ha exprimido mucho la cabeza para al final acabar escribiendo una novela con una cierta base histórica. Y hay excelentes novelas históricas que se hacen así. Pero hay un tipo particular de novela histórica que es la historia novelada. Que es lo que ha hecho usted, doña Margaría Alonso. Me mandó esta novela suya. Me dijo que a ver qué me parecía. Y a mí me parece, y se lo dije así, pues interesantísimo. Porque ha rescatado usted, ha rescatado doña Margaría, un personaje absolutamente desconocido y que merece la pena conocer. Vivimos en un mundo donde parece que todo se ha inventado anteayer. El feminismo, la contribución de la mujer a la sociedad. Vamos a ver un momentito. En España ha habido mujeres que han hecho una labor absolutamente admirable. Una labor que incluso puede calificarse de feminista hace muchísimos siglos. Y doña María Adlor es precisamente una de esas mujeres, ¿no? ¿Quién fue doña María Adlor? María Ignacia Adlorio Echevert fue una extraordinaria mujer. Nació en lo que hoy es México, en el Virreinato de Nueva España, en el año de 1715. Ella era hija de los marqueses de San Miguel, de Aguayo y Santa Olaya. Se había educado, su madre la había educado en el estudio y en la lectura. Y ella sufría de que las niñas pobres y las indígenas no tenían acceso a la educación. Bueno, en realidad ninguna mujer en aquel tiempo tenía acceso a la educación. Y ella, el libro cuenta el viaje que ella emprende a los 20 años. Se embarca en las naves de la carrera de Indias para venir a España a cumplir una promesa. Perdón, con el propósito de volver algún día a levantar un colegio en el que pudieran estudiar las niñas pobres y las indígenas. Algo que es fácil de decir, pero en aquel tiempo era algo extraordinario e inconcebible. Estamos hablando de una mujer, María Adlor, que era hija de una familia riquísima de México. Y con un padre que es también una figura interesantísima. Muy interesante. Don José Adlor y Virto de Vera, nacido en Huesca. Era hijo del conde de Guara. Y se casa con su madre. Y luego se va a América a hacerse cargo del inmenso mayorazgo que tenían. Era un mayorazgo, uno de los más grandes del mundo, el más grande de América. Era tres veces, por poner un ejemplo, yo como soy de Navarra, lo explico así, la extensión de Navarra. Y allí se establece la primera bodega de vinos de todo el continente americano, algo que es muy curioso. Este hombre, cuando Francia declara la guerra a España en el año 1719, esa guerra se extiende también a los territorios de América y los franceses empiezan a hacer incursiones desde Panzacola para echar a los españoles. Desde la Louisiana francesa. Sí, correcto. Entonces, el virrey le nombra capitán general de Coahuila y Texas y emprende la llamada campaña de Texas con una expedición llamada Expedición Aguayo, que he querido incluir en el anexo 2 porque me parece muy interesante y yo desde luego la desconocía. Y logran echar a los franceses y dejar la frontera guarnecida de prisiones y presidios y misiones y presidios para defender la frontera española. Y entonces, esta persona, este capitán general que hace la expedición Aguayo, tiene una hija que es María Adlor. Sí. Y María Adlor, pues bueno, siendo una mujer riquísima, podría haberse dedicado a disfrutar de la vida, pero le toca el corazón el que hubiera tantas mujeres, tantas niñas sin acceso a la educación. Y se consagra esa misión, estamos hablando, en 1770 aproximadamente, ¿no? No, es anterior, anterior. Ella, su madre, las educa fuera de la sociedad en la que vivían, en la sociedad virreinal, de la aristocracia, que era muy pomposa, incluso más aparente que la de la Corte de Madrid, y centra su vida en el estudio y en la lectura. Entonces, ella ve que las niñas no tienen acceso a la educación. En aquel tiempo, en el Virreinato de Nueva España, había extraordinarias universidades, colegios muy importantes, en el que los hombres tenían acceso a la educación, pero la mujer era algo inconcebido de pensar, que podía estudiar. Ella, como tenía una gran cultura, pues sufría de que las demás no sabían ni escribir su nombre. Entonces, ella emprende el viaje a España, con 20 años. Hace un testamento que, aun para nuestros días, resultaría sorprendente, ¿no? En el que establece su intención de levantar un colegio en la capital de Virreinato, en México. Y viene a España a cumplir una promesa con la intención de volver a realizar su propósito. Era algo extraordinario, ya se encuentran muchísimas dificultades, muchos poderes que la frenan. ¿Por qué se encuentra, por ejemplo? Por ejemplo, el arzobispado de México, en esos momentos, estaba presionado por la mesa de Aranzazu. La mesa de Aranzazu era una institución de vascongados que tenía mucho poder en el Virreinato, que en esos momentos estaba proyectando hacer un colegio para niñas, pero solo huérfanas descendientes de vascongados. Entonces, es un poder, como digo, que la frena a ella y el arzobispado... Para intentar no tener competencia, ¿no? Querían crear un colegio solo para huérfanas de vascongados, dejando a las demás sin educación. Correcto. Y también, por otra parte, los colegios de amigas, se llamaban así por derivación de amigas, eran unos colegios en los que se enseñaba solo la doctrina cristiana y abordar. No se daba instrucción real ni educación real, ¿no? También tenían gran poder porque los llevaban mujeres de la aristocracia, que también presionaban al arzobispado para que este colegio no se pudiera hacer. Ella, desde Tudela, ya pasa diez años en Tudela y toma los hábitos en la Compañía de María de Tudela. Desde allí impulsa su obra. Se hace monja. Sí, se hace monja en la Compañía de María de Tudela. Ella encuentra con las mujeres de la Compañía de María una total sintonía con su forma de pensar. Y desde Tudela busca los permisos, ¿no? Escribe al rey Felipe V, luego al rey Fernando VI. Esto, ella busca a cualquiera que le pudiera ayudar y autorizar la fundación. Y desde Tudela sale con otras once mujeres, cruzando de nuevo los caminos de España, en una gran aventura, embarcándose de nuevo en la carrera de Indias para lograr el propósito. Y llega con las doce mujeres allí y funda el colegio. Y funda el colegio, pese a todas las fuerzas que la frenaban. Lo funda. ¿Y qué pasó con ese colegio? Pues es un colegio. La forma de educar que ellas llevan allí es lo que los sociólogos han llamado la revolución pedagógica de la nueva España. Ellas cambian la forma de educar. Lo primero, la mujer ya tiene acceso a la educación. Ella se adelanta hace más de 50 años a los primeros ilustrados que en la península hablaban en favor de la educación de la mujer, como Campomanes en 1775 en el discurso de la educación popular, o en el diario de Barcelona egipciaca de Maner, o Josefa Marí Barbón. Son mujeres que empiezan a hablar 50 años después que ella. ¿Cómo es posible que este personaje estuviera olvidado? Yo, esa ha sido mi intención, rescatarlo de la memoria histórica, esa vez es muy ingrata, y tiene el ostracismo a mujeres, y muy interesantes también a algunos hombres, pero a mujeres muy interesantes como María Azlor. ¿Cómo llega a doña Margaria Lorz o a María Azlor? Porque esta es su primera novela. Sí. Pues a mí me ha gustado siempre mucho la historia, indagar en personajes que a mí me interesaban. y un día me encontré en la Biblioteca Nacional el cuaderno de unas mujeres y unas monjas que habían escrito en México en 1793, contando que 12 mujeres habían salido de Tudela de Navarra para fundar allí un colegio. Y a mí aquello me sorprendió. ¿Usted es de Tudela? Soy de Tudela. A mí aquello me sorprendió. ¿Estaba documentándose sobre Tudela? Sí, no, estaba cotilleando un poco por la biblioteca, mirando cosas, indagando, pues... Y me encontré con aquel cuadernillo y me sorprendió. Y empecé a tirar del hilo y descubrí una mujer, una vida asombrosa, la verdad. Caramba, y como nadie se había fijado hasta el momento. Las mujeres de la Compañía de María sí que la tienen, están muy orgullosas de ella porque es una insigne fundadora de su orden, es la que lleva la orden a Hispanoamérica, pero, salvo ellas, yo creo que nadie... De ella, desde luego, no había nada escrito. Lo único que hay escrito de ella es la investigación de una mujer también de la Compañía de María, Pilar Fod, que habla de la influencia que ella tiene en la pedagogía iberoamericana. ¿Se encuentra usted ese cuadernillo donde hablan de estas doce monjas de Tudela encabezadas por María Aslor en la Biblioteca Nacional? Se pone a leerlo y dice, anda, no tenía ni idea de esta historia. ¿Y qué pasa después? Yo había oído hablar de ella en el colegio de la Compañía de María porque yo estudié allí, allí le llamaban la indiana, pero aquello pues hacía ya... Como una figura autodomítica, ¿no? Sí, correcto. Y cuando vi aquel cuadernillo, pues empecé, como digo, a tirar de ahí y descubrí una vida extraordinaria, una mujer asombrosa, con una gran determinación, muy valiente. Y cuando ya tenía mucha documentación encima de la mesa, empecé a hilarlo para hacerlo de una lectura fácil, y de una manera que se pudiera leer fácilmente, cómodamente. Y me salió, pues eso, este libro, que creo que la gente que lo lee se sorprende un poco de que antes no se hubiera hablado de esta mujer. Bueno, y de que no se hubiera lanzado usted a la escritura, porque el libro está muy bien escrito. Gracias. Era usted un buen estilo. ¿No ha escrito nunca nada antes? No, no. Es mi primer libro y, bueno, escribía cosas para mí, ¿no? Pero no para publicar, es mi primer libro. Y, bueno, no creo que sea el último, porque la verdad es que se encuentra una afición apasionante, enriquecedora. He descubierto personajes que yo desconocía de la historia de España que me han impactado. Me comentaba antes usted, uno, un cartógrafo español, que yo tampoco tenía ni idea de su existencia. Es el gran cartógrafo español, Pedro Murillo, Velarde y Bravo. Es el primer español que publica una cartografía. En el momento del libro está publicando en Madrid su obra magna, que es esta cartografía. La había escrito también desde Filipinas. Él era un jesuita. Y es uno de los que va a acompañar a las doce mujeres hasta México por orden del general de la compañía de los jesuitas. Pero tiene lugar un suceso que aparece en el libro que a mí, desde luego, me ha impactado, ¿no? Y sí. Bueno, no hagamos spoilers, ¿no? He descubierto una vida, entre otras, que aparecen en el libro, la verdad es que impactante, sí. La idea que tenía de María Flora al empezar, ¿cómo fue variando a medida que progresaba? Pues conforme fui descubriendo su personalidad, me quedé atrapada. Ella era una mujer que dejaba huella por todo donde pasaba. Siempre pongo el ejemplo, cuando ellas están en Cádiz esperando el tiempo de embarcar, conoce a una mujer que es Mariana de Arteaga, es la gran benefactora de Cádiz y de San Fernando. Tiene calles con su marido, Manuel de Arriaga, y Mariana de Arteaga son los grandes benefactores de Cádiz, a raíz de su encuentro con María Ignacia Adlor. Ella deja huella, como digo, por todas las personas que la conocen, el capitán Rodrigo de Torres, el capitán Pedro Garay Coetchea, muchísimos personajes que aparecen en el libro. Ella cuando lleva, aparecen personajes muy interesantes, cuando ella llega a la casa familiar de los Adlor en Zaragoza, la reciben unos niños, y de estos niños surgen con el tiempo grandes personajes de la historia de España, como el general Palafox, el ilustrado duque de Villahermosa, que reunía en su palacio de aquí de Madrid a todos los ilustrados, pues son los niños que la reciben a ella en la casa familiar de Zaragoza. También María Consolación Adlor, heroína de la patria en los sitios de Zaragoza, la condesa de Bureta, una vida también muy interesante. Y otros personajes que van apareciendo, aparece también una mujer muy interesante, Ana Teresa Bonset, ella había nacido en Flandes, y su padre había caído en la batalla, en la campaña del Rhin, y la traen a Zaragoza, siendo una niña al real refugio que Felipe V tenía en Zaragoza para los huérfanos de sus hombres caídos en combate. Entonces, viniendo las dos de mundos muy diferentes, las dos habían centrado su vida en el estudio, la una por imposición de su madre, y Ana Teresa Bonset, porque ella consideró que era la mejor manera de ser feliz en aquel triste lugar. Ellas se conocen en Zaragoza, y las dos desde luego van juntas hasta el virreinato, y Ana Teresa Bonset es la que continúa su obra a la muerte de María Adlor. ¿Qué sucede con el colegio que se funda allí en México? El colegio se funda, finalmente, con todos los bienes de la gran fortuna que ella poseía, ella desecha toda su fortuna en favor de ese colegio. Y estamos hablando de una fortuna inmensa. Inmensa, inmensa. Ella tenía otra hermana, que se había casado, en el libro Aparece, Micaela, y otra hermana en Estella, que era la condesa de Javier, vivían en Estella, en el museo que hoy es el Gustavo de Maestu, pero ella, las dos estaban, o sea, su hermana Micaela se casa, la condesa de Javier estaba aquí en España, y ella, toda la parte de su herencia, la dedica a levantar este colegio. El colegio, el primer día que se abre, después de obtener las autorizaciones y todo, empieza a hablarse por todo el virreinato de la nueva forma de educar que había llegado a la Nueva España. ¿Y durante cuánto tiempo estuvo operando aquel colegio? El colegio todavía existe. ¿Todavía existe? Ella le pone, ella era una mujer con una gran fe a la Virgen, sobre todo a la Virgen del Pilar de Zaragoza, y el colegio le llama a Nuestra Señora del Pilar y también a la Virgen de Guadalupe. En el libro aparece, es el momento cuando están nombrando patrona de la capital del virreinato a la Virgen de Guadalupe y unos años más tarde será patrona de toda la Nueva España. En el colegio de Tubela, donde ella pasa diez años, como he dicho, hay un lienzo de la Virgen de Guadalupe que ella dona, está en la iglesia barroca de la Compañía de María, es una iglesia el barroco más espectacular que hay en Navarra, recomiendo ir a verlo, y sí, era una mujer con una gran fe a la Virgen, especialmente a la Virgen del Pilar. Doña Margaria Alonso se topa con ese cubate y arnillo, donde hablan de esas doce monjas en la Biblioteca Nacional, y a partir de ahí, ¿a dónde le llevan sus investigaciones? Lo primero que encuentro es en el archivo de India los pasajes de embarque de estas mujeres, no todas eran monjas, algunas venían de Ágreda o de Lesaca de Pamplona, habían oído hablar de la aventura que iba a emprender esta mujer y ellas también se apuntaron a esa aventura. Encuentro los pasajes de embarque, los nombres de las naves, los capitanes que iban, empiezo a tirar del hilo y una cosa me llevó a la otra. El único, también descubro, por supuesto, el único retrato que se conserva de ella sin el hábito de monja, que está en el Museo Soumaya de México, y he hecho la portada también con una ilustración, con el gesto. Es un dibujo que los estudiosos de la moda del virreinato y de la joyería lo estudian mucho, pero yo me he centrado en el gesto que ella tiene. ¿Era una mujer guapa? Sí. ¿Ha tenido, por supuesto, que localizar en México documentación a través del propio colegio? A través del propio colegio y de la Biblioteca Nacional de México. He encontrado documentos extraordinarios que me han dado rasgos de su personalidad, siempre pongo el ejemplo de un documento que hay en la iglesia de San Miguel de los Navarros en Zaragoza. El párroco, que era entonces rector de la Universidad de Zaragoza, cuenta cómo la ve acudir todas las mañanas al hospital de Nuestra Señora de Gracia a estar con las locas, con las parturientas de la calle, los más pobres de la sociedad de Zaragoza. Ella dedica el día a no solo dinero, sino su tiempo a leerles libros, a consolarlos, y esto está muy mal visto en su familia, en que una mujer de su clase se dedica a estas cosas y le genera muchas tensiones con su familia. A ella la querían casar, con condes, con marqueses. En Madrid, cuando está en Madrid, le proponen ser dama de compañía de la que va a ser futura reina de España, Bárbara de Braganza. Ella todo lo desecha porque ella, en su mente, tenía su misión ya establecida, ya había decidido lo que quería hacer. O sea, era una mujer realmente de armas tomar. Sí. Ella muere muy joven, ella, bueno, para horas joven, muere con 52 años y toda su vida la pasa con esa, o sea, con una gran determinación tratando de hacer realidad el propósito que había nacido en ella. ¿Cuánto tiempo ha estado doña Margaria Alonso documentando este libro? Sí, pues la documentación me ha supuesto mucho tiempo, la verdad. Como digo, no ha sido fácil encontrarlo todo porque de ella no había apenas nada escrito. Yo creo que entre unas cosas y otras habrán sido dos años largos, casi tres años. ¿Y en qué momento dice, esto lo tengo que contar en una novela o en un libro de historia? Lo empiezo a pensar cuando conozco a su madre y a su padre. Su padre, el capitán, el capitán general de Covaulia de Texas, una persona admirable. José Hazlo, José Hazlor y Virto de Vera. Una persona admirable, su madre, una mujer fuera de lo común también que aparta a sus hijas de todo, como he dicho antes, del bogato social que la rodeaba y centra su vida en el estudio. Algo también extraordinario para la época. Sí, no era demasiado normal. Se adelanta a muchas corrientes tanto pedagógicas como de mera ilustración que vendrían más tarde. ¿Dejó huella en ese sentido? Sí. Ella contribuye a un cambio de mentalidad en la sociedad virreinal de una manera muy notable. No solo en cuanto al acceso de la mujer a la educación que ya es mucho, sino también en cuanto a la consideración de la beneficencia. Entonces, la única manera de ayudar a los desfavorecidos era la caridad y la limosna. Incluso se daban grandes cantidades de dinero para obras, pero a partir de ella se empieza a ver la educación como la mejor manera de ayudar a los más desfavorecidos. Ella en el testamento que hace con 20 años ya establece becas con su fortuna para las personas que no pudieran pagar el colegio. El principio de dar la caña para aprender a pescar en lugar de dar los peces. ¿Decide no casarse? ¿Por qué? Ella solo quería volver a su tierra a levantar el colegio. Era una mujer muy devota como he dicho de la Virgen. Desde luego imagino que las vocaciones religiosas son difíciles de entender pero ella en cuanto conoce a las mujeres de la Compañía de María encuentra como he dicho Decide que su vida va a ser eso. Eso es. Ella encuentra con ellas eran mujeres que se dedicaban a la educación entonces en España solo había dos conventos de la Compañía de María el de Barcelona y el de Tudela y entonces cuando las conoce dicen bueno pues esto es lo que yo quiero enseñar a las niñas a educar a las niñas ¿no? Pues lo de escribir es un vicio así que ¿cuál va a ser la siguiente temática? Bueno estoy trabajando en otro libro también muy interesante del siglo XVIII que prefiero ¿Se puede decir algo? Prefiero bueno está un poco entre Navarra y Cádiz ¿Entre Navarra y Cádiz? Sí y estoy ya trabajando ¿Va a requerir tanto tiempo de documentación? No no porque como me he inventado un poco está basado en hechos reales pero me he inventado el nombre para no tener precisamente que indagar tanto como he indagado para este libro O sea va a ser más novela histórica una novela histórica y menos historia novelada que es esto Correcto Al final ha optado usted por la autopublicación Sí ¿Qué tal funciona? Yo estoy contenta la verdad bueno tú te publicas el libro y te dan libertad para hacer lo que quieras y la verdad es que el libro lleva escrito ya un año y llegó un momento que dije bueno lo voy a publicar y entonces lo publiqué ahí en esta editorial Círculo Rojo que como digo me han dado libertad para hacer lo que yo quisiera y bueno pues estoy contenta la verdad el libro está teniendo buena aceptación y estoy contenta ¿Está disponible en Amazon? ¿Librerías? Sí Está disponible en la casa del libro en la web de Círculo Rojo sí está disponible Bueno pues ya saben ustedes María Azlor Una vida entre dos Españas de Margari entre las dos Españas de Margari Alonso sobre la figura de una mujer que revolucionó la pedagogía allí en Nueva España en el bien reinato de la Nueva España y que pasó su vida como dice el subtítulo pues a caballo entre un lado y otro del Atlántico a las dos orillas de aquella España inmensa que entonces se extendía a esos territorios Si me permites una última puntualización he sacado alguna conclusión del libro creo que en estos momentos que se habla tanto de la igualdad de la mujer yo no conozco a ninguna otra mujer en la historia que haya dado y hecho tanto por la igualdad porque otras mujeres tuvieran un papel más reconocido en la sociedad también como pongo en la introducción deberíamos darnos cuenta de que a lo largo del libro aparecen personajes que dan cuenta de ello que España llevó allí América España no fue allí a expoliar España llevó la cultura el conocimiento el saber y también es una de las conclusiones que yo creo que se pueden obtener de este libro y que aquello no era una colonia no era algo que tienes ahí para tratar de depredarlo aquello era España claro quien se expolia a sí mismo nadie pues doña Margari todo un placer hablar con usted todo un placer darla la bienvenida al mundo de la historia novelada y estoy seguro que tendrá un gran éxito con este libro y con los siguientes muchísimas gracias un placer estar aquí y buenas noches buenas noches bueno pues ustedes no se me vayan porque tenemos que continuar con la siguiente entrevista del día ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¡Gracias!